Continuando con la explicación de los chicos de Smate de sexto grado pues vamos a explicar el resuelve que tiene que ver con la temática chicos y chicas ¿Cuál? Veamos el 2.3 vértices, lados y ángulos correspondiente Para poder explicar este tema pues chicos y chicas hay que tener presente lo siguiente de que en una figura con simetría puntual como primer punto los vértices que se sobreponen al aplicar la simetría puntual o sea una rotación de 180 grados se llaman vértices correspondientes y también hay que tener presente de que los lados y ángulos que se sobreponen al aplicar la simetría puntual se denominan lados correspondientes y ángulos correspondientes respectivamente y como decía mi abuelito pues cayendo el muerto soltando el llanto papá vamos a explicar ya lo que es este problema y dice así la figura posee simetría puntual la que tenemos aquí en nuestra pantalla respecto al punto O encuentra lo siguiente bueno el literal A los vértices correspondientes a quien los vértices correspondientes a el vértice A, el vértice B y el vértice C literal B los lados correspondientes a quien a AB y BC literal C las longitudes de los lados AB o sea cuánto mide de aquí para acá y cuánto mide de aquí para acá su medida verdad ahora y literal D la medida de los ángulos X y del ángulo Y ahora ¿cómo lo vamos a contestar? bueno pues chicos como pueden ver en su pantalla nosotros hemos hecho esta figura nuevamente que aquí lo tenemos si hacemos una rotación de 180 grados como dice que es simetría puntual verdad en el punto O entonces venimos nosotros y lo hacemos de la siguiente manera hacemos una rotación de 180 grados y prácticamente nos vamos a dar cuenta lo siguiente hasta acá tenemos 90 grados luego hasta acá estaríamos hablando de 180 de 180 grados y prácticamente chicos estaríamos llegando a la figura que tenemos entonces si nosotros lo quitamos y lo hacemos a un ladito ahí lo tenemos nos vamos a dar cuenta lo siguiente y en base a ello vamos a contestarlo como por ejemplo si nos dice los vértices correspondientes al vértice A en este caso ¿quién es? el vértice D ¿qué le parece si empezamos a contestarlo chicos? bueno y lo hacemos de la siguiente manera de que nosotros digamos el vértice A corresponde corresponde con el vértice ¿qué? con el vértice veamos con el vértice D ahora el vértice B corresponde con el vértice ¿qué? veamos el vértice B corresponde con el vértice veamos E ahí lo tenemos ahora y el vértice C corresponde con el vértice veamos el C corresponde con el vértice F ahí lo tenemos y de esa forma pues nosotros estaríamos contestando el literal A ahora en el literal B nos dice los lados correspondientes a AB o sea a este y BC a este bueno decimos nosotros lo siguiente el lado el lado AB el lado AB corresponde corresponde ¿con quién? con el lado veamos el lado AB corresponde ¿con quién? con el lado aquí lo tenemos sería el lado DE ahí lo tenemos ahora y el lado BC corresponde con el lado o sea BC corresponde con el lado aquí lo tenemos sería el lado que E F y de esa forma pues nosotros estaríamos contestando lo que es el literal B ahora en el literal C dice la longitud de los lados AB que sería este y BC que sería este empecemos primero con el de AB podemos decir nosotros que AB es igual a cuánto AB es igual a 6 centímetros ahí lo tenemos así de fácil como decía mi abuelito y ahí vamos con quién el de BC y BC es igual a cuánto BC es igual a ahí lo tenemos cuánto sería ahí lo tenemos que son 2.5 centímetros y de esa forma pues chicos nosotros estaríamos explicando lo que es el literal C y para terminar de explicar ya lo que es este tema pues en el literal D dice la medida del ángulo X y del ángulo Y bueno sencillo vamos a poner aquí la medida del ángulo X es veamos cuánto es la medida del ángulo X es ahí lo tenemos solo que lo tenemos al revés porque acuérdense que le hicimos una rotación chicos es de 80 grados de 80 grados y la medida del ángulo Y es de el de Y es de aquí lo tenemos 35 grados y de esa forma pues chicos y chicas nosotros estaríamos explicando lo que es esta temática bueno pues si te gustó el video pues dale like y compártelo y si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube pues te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao chao ¡Gracias!